Las infecciones urinarias son las más frecuentes en los adultos mayores que de lo que se cree. Tema que hablamos en Voz Es, al detalle con el especialista invitado al explicarnos qué factores influyen en la prevalencia de este padecimiento en mayores a los 50 años. Voz Es, jueves 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.